Gracias, señor presidente, también por acogerme en una comisión de la que no soy miembro y, en calidad de diputado vasco, defender la posición de mi grupo parlamentario ante esta cuestión. Bien, la ciudadanía vasca conoce perfectamente los retrasos en las obras del tramo referido. Se trata de meses y, en algunos casos, años de obras paradas, fundamentalmente –y en esto sí hay que dar algo más de razón al Gobierno vasco– por falta de inversiones y por falta de diligencia del Gobierno central. En ese sentido, nos parece que hay una cierta demostración de cinismo por parte del Grupo Popular con una PNL que pide continuar con una inversión que el Gobierno del Partido Popular se ha resistido a hacer. Creemos, en ese sentido también, que los retrasos son fundamentalmente responsabilidad de dicho Gobierno y, muy particularmente, en el periodo del Partido Popular. Vaya esto como consideración inicial sobre una cuestión que, sin embargo, requiere de una reflexión general. El tren de alta velocidad, la Y vasca, así llamada, es un contraejemplo en muchos sentidos. Por ejemplo, lo es en la medida en que muchas de sus adjudicaciones han sido sospechosas, muchas de sus adjudicaciones han cursado con sobrecostes generalizados, no han respetado o no han tenido en suficiente consideración los informes de coste medioambiental y, con el paso del tiempo, y no siempre por motivos propios de las Administraciones del Estado Español, han ido perdiendo sentido práctico, ya que Francia retrasa continuamente la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad entre Endaya y Burdeos y, por tanto, la finalización de las obras del tramo Astigarra-Gairún o de la Y vasca en su conjunto tampoco permitiría, finalmente, conectar con la red de alta velocidad francesa. A estos desmanes o a estas malas prácticas se les une otra cuestión que nos parece fundamental. Tiene que ver con el despropósito en que se ha convertido la Y vasca en materia de derechos laborales. Se trata de una gigantesca obra, que duda cabe, que acredita también un uso abusivo de subcontratas y de contrataciones y externalizaciones de lo más sospechosas y que ha permitido crear en Euskadi durante años empleo de baja calidad precario en condiciones que se aproximan sustancialmente a las de un dumping social generalizado y producido desde arriba. Todo ello, por supuesto, sin querer entrar en materia de incapacidad de planificación y ejecución. Se acumulan auténticos récords a nivel europeo de incumplimiento en los plazos de ejecución. Al mismo tiempo que esto, la vía de tren convencional entre Madrid e Irún o la ruta Madrid-Bilbao, uno de sus tramos importantes, permanece en condiciones muy similares a las que tenía en las décadas anteriores y todavía desconocemos si en algún momento llegarán inversiones para su mejora. Por tanto, por ir terminando, no necesitamos más duelos de competencias entre el Gobierno central y el Gobierno vasco. No creo que necesitemos una PNL como esta y no creemos que haga falta más que, por fin, una aproximación seria y consecuente en el nivel económico, en el nivel infraestructural y en el nivel social y medioambiental, así como laboral, a este asunto. Hace falta revisar la Y vasca con una óptica integral. Hace falta revisar su planificación en todos los niveles y hace falta también plantearse si algunos de los millones de euros que estamos invirtiendo en ella no estarían mejor destinados a mejorar la línea convencional, el intercity o incluso el cercanías. No convirtamos, por tanto, el tren de alta velocidad en un mal teatro de la alta velocidad y abordemos, por fin, esta cuestión tanto a nivel autonómico vasco como a nivel estatal de la manera seria que la cuestión requiere, tanto para la ciudadanía como para las Administraciones que han invertido ya muchísimo dinero en esta cuestión. Muchas gracias.